¿Sabes cuál es el felino con la mordida más fuerte? El jaguar se encuentra entre los felinos más grandes del mundo, y sí, es el que tiene la mordida más poderosa en relación a su tamaño, entre los grandes felinos, dejando muy por detrás al león y al poderoso tigre. La fuerza de la mordida se mide en PSI, que significa libra por pulgada cuadrada, por sus siglas en inglés. Para tener un punto de comparación, la mordida humana promedio genera alrededor de 160 PSI, los leones una media de 650 y los tigres 1.050. Un jaguar muerde hasta 2.000 PSI. Gracias a esa brutal fuerza, aprovecha presas que otros animales ni siquiera sueñan con comer, como armadillos y tortugas. Incluso pueden perforar el blindaje de los caimanes para arrastrarlos fuera del agua y devorarlos. Gracias. Gracias.